Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos junto a Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar charlando con integrantes del grupo de Tripa Corazón. Este grupo es de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Nació en el año 2011, por lo que este año está cumpliendo 10 años de trabajo. Es un grupo heterogéneo compuesto por aproximadamente 20 vecinos y vecinas que son más estables y luego algunos que son más fluctuantes. Siempre ensayan en el Centro Social y Cultural El Birri, aunque durante la cuarentena estuvieron encontrándose por Zoom. Actualmente el director del grupo es Ulises Bechis, quien comparte equipo de dirección con Maximiliano Jenkins. El grupo realizó siete obras tituladas Teatro Comunitario en el 2011, La Cumbia Faca Historia 2012-2013, Del Mitre Albirri, un vagón de historias del 2014, El Grito de los pájaros del 2016, Sueños, pesadillas y delirios en el 2017, El Circo, una sonrisa de sueños en el 2018, y Quebracho Corazón de Payaso del 2019. Hoy vamos a estar charlando con María Claudia Guzmán, que es integrante de Tripa Corazón desde el año 2012. Actualmente está jubilada y continúa trabajando de manera independiente en coaching. Maximiliano Jenkins, que estudia y enseña teatro desde hace muchos años y es integrante del grupo desde hace tres años y forma parte del equipo de dirección junto con Ulises Bechis. Y con Susana Dome, que es actriz y música, participa del taller de teatro comunitario del grupo desde el 2016. Ahora está con algunos problemas de conexión, pero esperemos que prontamente se nos pueda unir. Así que bueno, bienvenidos, bienvenida a esta nueva charla. Les agradecemos muchísimo que nos dediquen este ratito. Y bueno, es una alegría escucharles. Gracias. Hola. Bueno, me sumo a la bienvenida. Está buenísimo conocer nuevas experiencias, que nosotras no habíamos estado en contacto hasta ahora con ustedes, así que está buenísimo poder conocer un poco más del grupo. Y queríamos arrancar un poco preguntándoles por el vínculo con su lugar, su espacio de encuentro. Este centro cultural que mencionaba Clary, que se llama El Birri. Queríamos saber cómo estuvo siendo el vínculo durante, durante, bueno, más que la pandemia, que seguimos en pandemia, el aislamiento durante el año pasado y este, si siguieron en contacto, si hubo actividades, algún tipo de actividad en el centro cultural, o cómo se desarrolló. Bueno, yo miro que nada. Hola. Gracias a ustedes por generar estos espacios, que mantienen, también son una forma de mantener viva en pandemia y todo esto que genera el teatro comunitario. Yo creo que, bueno, ahora que salude María, así yo sigo hablando todo el corrido. Hola, sí, gracias por esta comunicación. Estoy emocionada de poder hablar de esto que nos une, el teatro comunitario. Y en pandemia. El tema del Birri estuvo el año, en 2019, hubo un incendio, lo cual ya de por sí generó una serie de traumas, digamos, para lo que era el teatro, porque justo tomó toda la parte del centro donde se generaban un montón de actividades, no llegó a tomar la parte de la sala de teatro, que hubiese sido un caos porque se estaba arreglando hace poquito, pero bueno, eso fue un primer, digamos, golpe antes de la pandemia al centro cultural, que ya nos obligó a trabajar un poquito fuera, ya sea en la plaza, en los ingresos, digamos, tenemos como un pequeño espacio ahí, en la casa de los directores, de Ulises, en este caso. Y bueno, el Birri siguió haciendo, realizando actividades durante pandemia, porque hubo minkas para limpieza, para reorganizar, hubo también, se brindaron bolsones a través del Birri, se fueron organizando y se brindaron bolsones para el barrio, o sea que sí hubo actividades de las cuales varios participantes de Tripa fueron colaborando con esas actividades, y bueno, también con el tema de la escuela de carnaval, que se arma el carnaval de fin de año con la quema del momo, y de Tripa también participó en el carnaval con las marionetas gigantes, bailando, participando de la caravana, digamos. Así que sí, estuvimos en contacto, y creo que el vínculo también se hizo más fuerte, creo que la pandemia permitió revalorizar y reorganizar las prioridades y los vínculos en muchos sentidos. Sí, respecto de esto, de juntarnos, yo recordaba que los niños de los hogares, la última vez que pudieron compartir con nosotros la performance fue justamente con el carnaval real de 2019, y bueno, y desde ahí después ya no pudimos contar con la presencia de ellos, y bueno, es lo que más extrañamos en el grupo. En de Tripa Corazón nos extrañamos, desde las tripas y desde el corazón, los chicos. Bueno, y ahora en 2020 que se pudo realizar y ellos también participaron. Claro, en febrero 2020, sí. Porque nosotros, parte del grupo participan de, hay chicos de dos hogares, y yo me anoté los nombres porque me los olvido al nombre de los hogares. Muy bien. Está, en algún lado está. Bueno, ellos son parte activa del grupo, y bueno, con todo esto de la pandemia tampoco habíamos podido interrelacionar o estar con ellos tan presente como se hacía antes, que teníamos las reuniones todos los sábados. Y no me van a salir los nombres, o sea que los anoté porque me iba a olvidar y no los voy a encontrar. Ah, el hogar San José y el hogar Franchiola. Sí, el hogar San José queda a la vuelta del Virri, en San José y General López. Y nosotros, bueno, también venían en combi los chicos del segundo hogar que mencionaste, que yo tampoco me acuerdo el nombre. Concurrían con las tías acompañados, y bueno, eran el solcito del ensayo. Todas esas fuerzas, energía. Así que bueno, los extrañamos. Una pregunta, respecto a esto que veníamos hablando, que les preguntaba sobre el vínculo con el espacio, ustedes, digamos, ¿tienen que pagar un alquiler para poder usar el espacio, ensayar ahí? ¿O cómo es ese vínculo que gestaron para poder tener ese espacio de encuentro, digamos? Bueno, el Virri nace como centro cultural, incluso Ulises es parte de las primeras personas que ponen en movimiento el Virri como espacio social, como que lo recuperan, digamos. Creo que cuando se cierra, bueno, ellos empiezan a utilizar el espacio con la borda azul, incluso Ulises empiezan a utilizar el espacio con la borda azul para retomarlo un poco, para entrar a arreglarlo, para cuidarlo. Después se armó una comisión. Es como que siempre fue parte. Teatro Comunitario es parte del Virri, digamos, de las actividades que se brindan en el Virri, como está la Escuela de Carnaval, donde se da circo, se da tela, un montón de actividades más, digamos, para el barrio. O sea que es una parte conjunta. Más allá de eso, el Virri funciona como entidad separada, digamos, y nosotros formamos parte de. Y nos brinda el espacio, nos brinda la sala de teatro, pero obviamente cuando hay otras actividades, nosotros participamos a veces en la Escuela de Carnaval, ahora somos parte, entonces hay como una unión muy linda, digamos, y donde todas las actividades también sostienen al Virri como centro, ¿no es cierto? Centro cultural. Sí, y nunca se nos pidió ninguna contraprestación por ocupar el espacio. No, de lo contrario. Sí. Sí, porque en la obra se ofrecen, hubo una obra donde tuvimos que confeccionar títeres, bueno, elegimos hacerlo, no lo tuvimos que hacer. Después de participar con sonido, con iluminación, hay chicos que hacen cursos, hacían, ahora esto está detenido, pero incluso en el año 2018 se había logrado que el Ministerio de Educación aprobara los cursos de iluminación, sonido y otros que no me acuerdo ahora, que son técnicos y son apoyaturas del teatro. Entonces, si nosotros tenemos alguna falencia en algún área, ellos están colaborando con nosotros. y tenemos la suerte de disponer de una sala que no todo el mundo tiene esa suerte. Sí. La sala armó. Sí. Después, y Claudia, ¿cómo están? Sí. Es una alegría tenerlos con nosotras. Buenos días. Respecto de la gestión del espacio, ¿ustedes hacen gestión con ellos? Por ejemplo, en esto del Ministerio, que les auspicia estos talleres para los iluminadores y demás. ¿Ustedes, esa gestión participan activamente, o es algo que hace el Centro Cultural, y ustedes se benefician de eso? Lo hace el Centro Cultural, y nosotros, hay alumnos que estuvieron en teatro, y fueron alumnos del curso. Ya. Ahora. Sí. Hay reuniones que se realizan, de las cuales todos los que participan de los talleres, están invitados a participar. Entonces, hay una forma de, es una forma participativa, digamos, todos los grupos participamos. Yo, en este caso, por ejemplo, menos activamente, se publicen más activamente, en las reuniones, en la gestión. Nosotros no cobramos ningún tipo de subsidio, ni cobramos para dar los talleres, ni mucho menos. Si el Virri, tendrá su, yo no lo conozco bien, entonces no lo puedo decir, pero digo, sí tendrá su forma de gestión, que hace que pueda funcionar, como está funcionando, porque hay que pagar la luz, hay que hacer muchas cosas, digamos, para bancar un centro cultural. Claro, claro. Bueno, pasando a otro tema, chicos, la pandemia nos encerró, y al teatro comunitario, le prohibió juntarse en el espacio público, y en la plaza, etcétera. Entonces, todos recurrimos a la tecnología, y ustedes, según contaron, también recurrieron a la tecnología. Cuéntenos un poquito, cómo fue ese cambio, qué tecnología usaban, si les fue fácil o difícil, si se integraron todos, qué ventajas encontraron, si alguna, en ese uso de la tecnología, y la última parte, si ustedes creen que esa tecnología, va a quedar incorporada, en las actividades del grupo. Mirá, yo creo que empezamos, como todos, pensando que esto iba a durar dos días, tres, cuatro, hasta que se hizo eterno, y ya se comió este año también, digamos, pero bueno, arrancamos a los tumbos, después la tecnología nos permitió, aparte que no todos los del grupo, tenían acceso a internet, era complicado, se empezó a, creo que tomó mucha fuerza, los grupos de WhatsApp, después empezamos con las reuniones, pero creo que incluso el primer proyecto, para decir, bueno, vamos a movernos, porque, porque esto se viene para largo, fue un video que armamos, tipo cadáver exquisito, que se iba pasando por WhatsApp, y a través del WhatsApp, bueno, después se editó, una de las compañeras, la china, lo había editado, creo, y bueno, ese fue el primer proyecto, o sea que, la tecnología empezó a rescatarnos, digamos, de ese aislamiento, y, y bueno, de ahí en adelante, creo que, Ulises recibe la invitación de la red, de teatro comunitario, eso nos abrió otras puertas nuevas, porque más allá de que el teatro comunitario, está funcionando desde 2011, creo que nunca se había incorporado la red, la red nos permitió enterarnos de nuevas cosas, por ejemplo, el subsidio del INT, que terminamos ganando, nos enteramos gracias a las reuniones de la red, que se hacían por Zoom, Zoom o Meet, no me acuerdo cuál de las dos plataformas, pero al caso sería lo mismo, por internet, ahí eso generó nuevas formas de trabajo, empezamos a conectarnos más, por Zoom, por Meet, atendiendo a lograr este proyecto, después también, se generaron, por ejemplo, para el, creo que fue la semana de los teatros comunitarios, bueno, ahí hicimos un video, para presentar, para la semana de los teatros comunitarios, de los teatros comunitarios, y eso también fue, creo que fue lo que nos mantuvo durante toda la pandemia, nosotros tenemos esto que, tenemos participantes vecines que son golondrinas, digamos, entonces tenemos un grupo fijo, pero hay algunos que vienen, se van, se van intercambiando, entonces era todo un trabajo de decir, bueno, tenemos que volver a, y seguir ganando fuerza, y gente, y que el barrio participe, ¿no es cierto?, y nosotros participar más del barrio, y creo que con la pandemia volvió mucha gente que no estaba, porque a través de la conexión, les permitió a lo mejor participar, que antes no estaban pudiendo participar, por otras cuestiones, laborales, familiares, o las que fueran, o las que fuesen, y entonces hubo gente que se reincorporó, a través de esto, de la participación virtual, cuando tuvimos un pequeño margen, para salir a una plaza, para empezar a filmar, fuimos a la plaza, filmamos a la costanera, las caritas de felicidades, de volver a encontrarse, era algo hermoso, esa necesidad que hay, yo creo que toda la gente lo tiene, y el que hace teatro lo tiene más, porque es, es indicoánime, digamos, no se puede decir, el teatro necesita de estar, de la presencia, y bueno, creo que, a nosotros la virtualidad, en un montón de cosas, también es mirar la parte llena del vaso, digamos, nos favoreció, nos permitió abrir, ver nuevas puertas, que nos estábamos viendo, incorporarnos a la red, o sea, que eso ya es, amplificarnos, digamos, y aprender muchísimo, que eso nos posibilite, porque creo que, me corregirá María Claudia, pero nunca habíamos tomado un subsidio, o sea, que fue todo un trabajo nuevo, que se hizo, que todas las cabecitas, y pensando, hoy mirá, una de las entrevistas, que realizan ustedes, y veía una chica, que decía, bueno, gracias a Dios, tenemos a tal, que es contadora, entonces, ella se encarga de los números, y ve, bueno, nosotros estábamos, todos medio así, en la cuerda floja, pero la teníamos a María Claudia, la teníamos a Rita, la teníamos a la Jime, que era, toda gente, que bueno, vos has escribido el proyecto, vos haces esto, vos organizás, nosotros hacemos el presupuesto, y así, se armó un equipo de trabajo, hermoso, hermoso, que, que bueno, que no sé si se hubiese dado, sin pandemia, entonces, yo creo que a través, de las redes, bueno, eso es otra cosa, reivindicamos las redes, reivindicamos, no, volvimos a utilizar las redes sociales, y tratar de decir, bueno, esto también es una herramienta, que no estamos aprovechando, con el Facebook, con el Instagram, teníamos como tres Facebook, que había que armar en uno, Rita, Rita, María, cortame vos, y seguí hablando vos, que yo me cebo, y no, no, estoy bien, sobre la segunda experiencia, que hicimos en pandemia, que fue el video, que fue un desafío muy lindo, para todos, que, con que participamos, en la semana, del Teatro Comunitario, al armar ese video, también, pusimos en común, que necesitábamos contar la historia, en esto de hacer, hacia los diez años, entonces, creo que fue entre febrero y marzo, que presentamos, todas las pandemias anteriores, que habíamos tenido, nosotros habíamos tenido, un desalojo, por parte de la municipalidad, en el año 2013, después sucede lo del incendio, en el medio, se mete el dengue, y ahora estaba llegando, después del incendio, el coronavirus, entonces, hicimos, le pusimos, mucho estilo claunesco, ya que participaban con nosotros, los chicos del hogar, todo hecho en aire libre, y lo hicimos ahí, en el lugar, donde se hace el trueque, al costado del birri, que queda en Zavalla, y generarlo, en Santa Fe, justo en la esquina, lo filmamos ahí, en la costanera, como dijo Maxi, hay una escena, que pretende ser, el centro de un banco, y como no podíamos llegar, no muy lejos, filmamos una parte, de la legislatura, que está cerca, del birri, y bueno, fue una experiencia, muy linda, muy creativa, desde lo virtual, ¿ustedes tienen que ver, visto de eso, Claudia? ¿tienen el registro, de actividad? está el video, sí, sí, ¿dónde se lo puede ver? ¿se lo podemos pasar, a ustedes? bueno, sí, yo creo que está, seguido en el Facebook, pero, y en, en un YouTube, ahora tenemos que, armar bien, por ejemplo, una página de YouTube, también, para, claro, lo vamos a mandar, sí, bueno, esa, esa experiencia, bueno, la anterior, el cadáver exquisito, también, era el primer, el trabajo en conjunto, sin tocarnos, sin abrazarnos, sin, estar ahí, esperando que, que pase el responsable, y nos abre la sala de teatro, con una llave, o sea, todos esos encuentros, faltaban, pero parece que esa energía, afluyó, y se pudo plasmar, se pudo, registrar, de los dos videos, estoy hablando, del primero, el cadáver exquisito, que fue por WhatsApp, y del, del otro que fue, donde Maxi colaboró mucho, con la apuesta, hacer la edición, la música, hermoso, se lo vamos a mandar, y, el segundo, el segundo fue presencial, no, la filmación fue, de lo que hacían ustedes, en el espacio, sí, pero siempre, siempre en espacios libres, y con mucha distancia, digamos, en, bueno, pero no utilizaron el Zoom, para eso, no, 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 ahí se utilizó, se filmó, digamos, creo que tuvimos un pequeño margen, que se, se podía juntar hasta 10 personas, entonces, tratamos de robar, todos los momentos, que podíamos, incluso, si había una filmación, previa, la utilizamos, este, y los convivientes, bueno, trabajar sobre eso, porque podían estar más juntes, y así, no sé si, tratamos de respetar, todos los protocolos, viste, con, y controlar, todas esas ansiedades, que estaban de, de juntarse, no sé si no salió perfecto, por suerte nadie salió, con coronavirus, de esta reunión, sí, nadie, y la idea de eso era, dicen que hacer teatro, es más difícil, que robar un banco, entonces, armamos una pequeña historia, para esto, que también hubo, reuniones virtuales, para elegir el tema, para elegir las locaciones, para mantener, los, los protocolos, y todo eso, y todo eso. Y bueno, esto, perdón, perdón, no, que justo, si, Claudia, no, de la conexión con el espacio, nosotros compartimos con Rita y Vale, una apreciación, en una de estas reuniones, que, que contraste, el Centro Cultural del Virri, está con un barrio al oeste, y hacia el sur, que tiene muchas vulnerabilidades, y estábamos a cinco cuadras, por general López, de la legislatura, y eso, por ahí, nunca, nunca, o sea, en transparencia, nunca lo habíamos visto, y fue, en una de las reuniones, bueno, estaba Maxi, no te contamos tampoco, y estaba eso, ¿no? el contraste de dónde está el barrio, y, y muy cerca del centro sur, donde está la Casa de Gobierno, la legislatura, ¿no? Eso, eso lo vimos, en una reunión virtual. Incluso está plasmado en el proyecto, eso, porque realmente, es como que mirás para un lado, y mirás para el otro, y de un lado tenés legislatura, Casa de Gobierno, y del otro lado tenés un barrio, con muchas, este, con mucha desigualdad, digamos, que, que tiene, mucha faltante de, de servicio, de, que el basurero no pasa, como tendría que pasar, que, hay, la luz, y a la luz, un abandono interesante, digamos. Sí. Muy, muy loco. Me hace acordar mucho, al caso de, del grupo Cruzavías, el de 9 de julio, que ellos siempre decían, que llamaban Cruzavías, porque la vía, dividía, como, eh, a la zona, a la ciudad, en los que estaban detrás de la vía, y los que estaban del otro lado de la vía, y pasaba eso, ¿no? Como que, con pocos metros, había mucha diferencia, de infraestructura, de servicios, de posibilidades, de, de muchas cosas, ¿no? Es más o menos, como, esto que están contando ustedes, como que en el mismo espacio, con, con pocos metros de diferencia, como que parecería otra, otra ciudad, ¿no? Es muy interesante. Totalmente, así, la avenida para allá, y la avenida para este lado. Claro, claro. Les hago otra consulta, bueno, hoy un poco adelantaron un poquito, eh, sobre, estas como, intermitentes, vueltas al espacio, intermitentes, vueltas a, a verse, y demás. También hablaron de protocolos, de que, bueno, de que cuando se volvieron a encontrar en esos espacios, para filmar el video y demás, bueno, tenían que respetar los protocolos de encontrarse y demás. Ahora, si yo no entendí mal, Claudia dice que hace dos semanas que volvieron a, a encontrarse presencialmente, eso lo entendí bien, o, o no, a ver si entendí bien los tiempos, bien. Para ese, para esa vuelta, digamos, al encuentro, ¿cómo fue, digamos, tuvieron que hacer una nueva preparación? ¿Adoptaron los protocolos que ya venían de antes? ¿Cómo, cómo volvieron a ese espacio, digamos, con, con nuevas posibilidades, o siempre en el espacio abierto, con dos metros de distancia, barbijo, o tuvieron alguna otra adaptación, digamos? Usurpamos el, el, el garage de, de Ulises, que es bastante grande, eh, abierto, eh, con puertas abiertas, igual fue error, porque, eh, nosotros pensamos que ya sabía, que ya nos podíamos juntar, y creo que ese día no nos podíamos juntar, en realidad, eh, después ya sí, pero, por el número de gente, bueno, todas esas cosas desaparecieron, variables que a veces uno no sabe qué está pasando, decíamos, bueno, ¿se puede o no se puede? Que sí, que el teatro sí, que no, que, que la actividad más de diez personas, bueno, cuestiones que nosotros vimos el bache y nos juntamos, eh, después creo que resultó que ese fin de semana no nos podíamos empezar a juntar, pero tratamos de mantener los protocolos que ya están, digamos, barbijo, alcohol, eh, manejar el tema del distanciamiento, que esté todo bien aireado, no estar encerrados, 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 este, tratar de mantener los protocolos que dentro de todo uno sabe que son los que están corriendo, que son los que están en vigencia y los que más previenen cualquier tipo de, 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 de contagio por, por falta de, porque uno se relaja, digamos, tratar de evitar no relajarse, no compartir el mate, todas esas pequeñas cosas que hacen a, que creo que son los protocolos que están casi en cualquier lugar, y la cantidad de gente, no, 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 no superar un determinado número de personas que voy a decir, bueno, ya esto no estaría cumpliendo porque no nos permite mantener el distanciamiento, en los ejercicios también, los ejercicios que se tiran desde el lado de la dirección tratan de, de evitar el contacto directo, este, entonces uno va teniendo en cuenta todos esos detalles. Bueno, y el segundo sábado, perdón, el segundo lo hicimos en el patiecito al lado de la sala del Virri, ahí ya nos sentimos más, con más espacio todavía, si bien la casa de Ulises tiene ese garage enorme, donde cometimos la incidencia, en error, pero, en el segundo fue en el patio del Virri, bueno, sí, hay alcohol en gel, hay barbijo, tenemos una distancia, que cuando hacemos la ronda de precalentamiento, la mantenemos, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, bueno, sí, es lo que siempre, siempre veníamos haciendo, así que bueno. Creo que lo más básico también, no sé que, no sabría qué otra medida tomar realmente. hay una medida, pero la tomaron los, los, hogares, de que los chicos, como vienen, abrazan, corren, se juntan, los chicos no, no le podemos controlar esa, esa, ni siquiera, tendría, si pudieran, creo que no lo haría, los chicos de los hogares, que me parece, me parece que tenemos un año más, con idas y vueltas con este tema, y después, que, yo creo que lo que nos va a dejar, por suerte, van a ser estas cosas, bueno, ser parte de la red, formar parte de la red, lo cual implica mantenernos en una virtualidad, porque nosotros estamos en Santa Fe, creo que muchísimos grupos son de Buenos Aires, entonces, hay herramientas que, que cobraron fuerza, que no se van a perder, y que creo que van a seguir, manteniendo los lazos, que entre nosotros sí, entre nosotros sí nos vamos a poder juntar, pero, vamos a mantener lazos, con los grupos de afuera, de, a través de, de esta manera, digamos, a través de las, de las reuniones virtuales, creo que eso se va a mantener. Y, algo que nos pasó, que fue muy duro, en este tema de, del aislamiento, nosotros, todas las obras que, estrenamos, en el Centro Cultural Social del Virri, que la última la tuvimos que hacer en el patio, por el tema del, del incendio que había, este, desdibujado, en el lugar donde podíamos, ensayar, y actuar, eh, lo que nos pasó, es que no pudimos viajar más a Victoria, nosotros, desde el año 2014, éramos invitados, por la Asociación Cultural de Victoria, corregime, Maxi, si, meto las patas, en, en el Centro Cultural, que queda a 50 metros de la plaza, eh, nos invitaba a esta Asociación de Victoria de Entre Ríos, y reproducíamos la obra que habíamos estrenado, en el Centro Cultural, todos los febreros, viajábamos a Victoria, y eso era, este, como un, ritual, era un ritual, desde empezar a juntar, este, gestionar pollada, o venta de fajores, para juntar para el pasaje, este, ir viendo, asegurando, que casi todos los que estuvimos en el estreno del Virri, íbamos a viajar, había menores que tenían que, se firmar un permiso a los padres, o el hogar, y bueno, y otros trámites administrativos, y, y eso se cortó, eso se cortó, y, y realmente para nosotros era, eh, como revalidarnos, con, con este Centro Cultural de Victoria, que siempre, nos recibía, tenía una sala donde nosotros podíamos poner las bolsas de dormir, y todo, y, y estrenábamos en el patio de esa misma, de ese mismo lugar, y después, los que podían, nos podíamos quedar dos o tres días más, en carpa, junto a la playa, ¿cómo verá Maxi? Si querés poner algo más. No, no, esto de que sí, que creo que es algo, que era distinto, para muchos chiques, eh, para el, para las chiques del hogar, que a lo mejor, no viajan tanto, creo que era algo que estaba muy bueno, que desde el teatro, desde, el teatro como acción, digamos, tener estas, estas posibilidades, eh, de, de conocer nuevos lugares, cuestiones culturales, eh, de, 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 de vivenciar cosas distintas, eh, que bueno, con esto de la pandemia se cortó, pero creo que bueno, el viaje a Victoria era una parte ya, como integral de, de teatro comunitario, era como que ya estaba, sí, afianzadísimo, y, y, creo que generaba muchas, estaba buenísimo, estaba muy bueno, muy bueno. Bueno, esperemos que, cuando se termine la pandemia, poder recuperar esos lugares también. Poder ir. Sí, seguramente, yo creo que, o sea, yo trato de ser optimista, y creo que, con, con tiempo, y seguramente, llevará sus procesos, iremos retomando, no va a ser nunca lo mismo, porque lo que vivimos, está siendo muy fuerte, pero, creo que, que de alguna manera, vamos a recuperar, todo eso, que fue lo que más, también lo que más vivimos, digamos, esto no deja de ser un, momento muy particular, en la historia del teatro comunitario, y en la historia de todos, nosotras, y nosotros. Quería consultarles, un poco cambiando de tema, pero, retomando algo que, había mencionado Maxi, respecto del tema, de los subsidios, y lo que es, bueno, empezar a gestionar, ese tipo, de, de ayudas, y de financiaciones, quería, bueno, ver si, podías contarnos un poco más, acerca de, de eso, consultarles, cómo se, se organizan, o se organizaron, o se están organizando, con esas gestiones, y si, eso, se accedieron, a, a algún subsidio, durante la pandemia, eh, si pudieron, acceder, digamos. Eh, sí, bueno, primeramente, bueno, este, este subsidio del INT, que creo que, nos enteramos a través de la red, participamos, eh, armamos el proyecto, entre todos, nosotros nos tomamos lo comunitario, muy a pecho, esto es muy, realmente, entre todos, eh, tenemos nuestras golondrinas, que van y vienen, pero tratamos de ir, agarrándolas, por lo menos como palomas mensajeras, y, y bueno, van trabajando, en distintas cuestiones, este, el proyecto, ese fue el primer subsidio, que, que tomamos, que sí, quedamos, ganamos, y bueno, hace poquito, por suerte, ya tenemos, la posibilidad de, de poder, ya recibimos el dinero, digamos, eh, para poder empezar a, a gestionar, y armar todo eso, y fue la, la primera vez, que lo que se hizo, eh, y después, ahora hay un, una asistencia, que es de provincial, que para generar, este, un audiovisual, en este caso, eh, que bueno, que eso es más particular, porque, por ejemplo, se tomaron 15 personas, que, que no estén cobrando un sueldo, que sean de, de cultura, no es cierto, eh, que une, gente del teatro, del teatro, del cine, de distintas actividades, para generar, un proyecto, entonces, este proyecto, que nació, de hacer una obra de teatro, particular, para el, por el tema del subsidio, que era, que también reivindica, o retoma, una obra, que se había hecho antes, también, se utiliza, para generar este video, este audiovisual, donde, 15 personas, aproximadamente, 14, 15, cobran, eh, por realizar este audiovisual, que yo, durante tres meses, una determinada cantidad de plata, que es una forma también, de, de profesionalizar a las personas, y decir, bueno, para, eh, se puede, se puede, a veces, sabemos en que del teatro, no se puede vivir, o por lo menos, mucha gente piensa eso, y creo que, de a poquito, con distintas herramientas, si, si vamos, accediendo, se pueden generar un montón de, de cosas, que, que a lo mejor antes no estábamos viendo, entonces, también es, qué sé yo, hay una chica, la Lea, que es, eh, costurera, entonces, va a trabajar sobre la parte de los vestuarios, eh, tenemos chicos que son de, de la escuela de cine, entonces, ellos van a trabajar en la parte de, de la filmación, y así, bueno, cada persona, va a ocupar su lugar, ahí María, este, justo hoy charlábamos de esto, porque yo no me acuerdo bien, cómo es el, el tema del video, este, la parte, legal, digamos, cómo llegó esto, pero que también, no es un subsidio, porque en realidad, se les está pagando, por realizar un trabajo, que creo que eso es lo que está muy bueno, también. Sí, y tuvimos libertad para invitar a todos los que querían participar, desde, para formar este grupo de 15, eh, de distintas disciplinas, como dijo Maxi, esto lo ofrece cultura de la provincia, a través de una, de un área que se llama comunidades organizadas, y está a cargo, eh, le decimos, el turco Cheref, en Santa Fe, es, es provincial, y, independientemente de esto, de estos dos ingresos, eh, nosotros ya, eh, no esperamos, digamos, que llegue la plata del subsidio, empezamos a hacer entrevistas, con los vecinos, para empezar a recuperar historia, y poder trabajar sobre esta obra de la estación, ¿no? Además, esta obra también tiene la idea de, o sea, el subsidio que este, en el cual ingresamos, también la idea era por, eh, fomentar y generar de vuelta nuevas redes con el barrio, para tratar de, de que se sume más gente, de que participe, este, esto de las entrevistas, que se hacen en el barrio, justamente para, para retomar la historia de la estación, la historia del barrio con la estación, la historia, la historia de, del Virri, con la estación y con el barrio, entonces, que se sientan parte, que vean que, el teatro comunitario es parte del barrio, y se vaya sumando gente, creo que una de las, de las premisas de, de que se presentaron para este proyecto, justamente, reivindicar, eso que, que forma parte del barrio, y no siempre se, se cuenta, y, una de las premisas es, que la gente se acerque, a, a teatro comunitario, que lo vea, a través de las entrevistas, vamos hablando con la gente, la gente que, que no está tan enterado, que simplemente ve las obras, a fin de año, sepa que, seguimos activos, que estamos ahí, tiene toda esa, impronta, el tema del subsidio. Les hago una pregunta, Maxi y Claudia, el grupo está conformado, en asociación civil, o no, o es algo que no se lo plantearon, o, no, ah, ok, para saber si el subsidio, estaba enmarcado, o tenía, el requisito, evidentemente no, eso está bueno, porque, es más amplio, no, 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 este, vos sabés que, ahora creo que es algo que tomó mucha fuerza, una de las compañeras, Rita, también venía hablando mucho de eso, es como que ahora, se empezó a, a pensar un poquito más, por ese lado, que antes no, yo creo que no había sido tomado en cuenta eso, este subsidio no, porque fue, se armó el proyecto, digamos, que era para los teatros comunitarios, entonces, una vez que nosotros mostramos la historia del, del grupo, que hace mucho que viene trabajando, este, todas las obras que se han hecho, no, no, no se necesitó una asociación civil, sino simplemente esto de, de estar como, como monotributista, para cobrar subsidio, y ese tipo de cosas, pero no de asociación civil, igualmente es algo que se viene charlando mucho, últimamente, que viene tomando fuerza, y que tenemos que evaluar, para ver si, el grupo, lo puede, lo puede hacer, y nos serviría, digamos, hacerlo. Sí, claro. Sería, perdón, sería, muy, muy oportuno, porque esta, este área de comunidades organizadas, ofrece, una instrucción, o una facilitación en trámites, para, por si nosotros decidiéramos tener, la, la personería jurídica, ¿no? la asociación civil, sería. Claro. Bueno, y siguiendo un poquito, lo que acabas de decir, Maxi, sobre, esta serie de entrevistas, para dar a conocer el grupo, qué modos hay, para acercarse al grupo, cómo podemos, la gente en general, los interesados, conocer más las actividades del grupo, y si hay alguna forma, en que se podría colaborar con ustedes. Bien, nosotros vamos a poner, un número de cuenta, donde pueden depositar dinero, no, mentira, pero bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Sí. No, bueno, las entrevistas son, primero, para que la gente, como no calvario, pero es una parte del trabajo de investigación, que se hace, nosotros para la obra, tenemos la parte de dramaturgia, la parte de investigación, digamos, estas entrevistas sirven para la parte de dramaturgia, donde se van generando, llegan estas historias, que vamos recibiendo desde la parte de las entrevistas, y de eso se trabaja los sábados, a través de improvisaciones, sobre estas historias, para ir generando la obra. O sea que, eso es un trabajo, que es como un ida y vuelta, que se va, este, recargando. Y después, bueno, ahora, estamos con los, tratando de, de ponerle pilas al Instagram, al Facebook, que yo no me voy a acordar cómo son, pero es de Tripa Corazón, hay que buscar de Tripa Corazón. Este, creo que esa es, el primer camino, y después, bueno, el, el Virri siempre, muestra las actividades que se brindan, los talleres que se, que se brindan en, en el Virri. O sea que se pueden acercar, hasta el Virri, que está en, mirá, yo, porque mi cabecita no funciona bien todo el tiempo, casi nunca diría yo, en el 36 está el Virri, que es la extensión Mitre, o sea, es un lugar muy importante, la gente sabe que el Virri está ahí. Y después a través de los, de las redes sociales, que ahora estamos moviendo muchísimo más con este tema de la pandemia, porque realmente no, no le estábamos dando la bolicia que, que son esas herramientas que uno tenía como medias olvidadas, me parece, o uno que está medio alejado, porque capaz que un chico, la manejaba hace como cuatro o cinco años, y te hace así, y te dice, esto, ta, 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 y nosotros no, nosotros nos enfocamos en el, en el hacer y en el estar, y ahora estamos, reivindicando estas herramientas que estaban hace un montón. Pero si querés te busco, cuáles son las, el Facebook de Tripa Corazón, y el Instagram, que también es de Tripa Corazón, pero no me va a salir el nombre. Yo voy a permitirme una licencia, soy coach ontológico americano, veo todo como posibilidad, y yo tomé, esta, esto como una oferta que nos decías, cómo nos podías apoyar o ayudar, en difundir este trabajo, lo entendí mal. Bien. Eso. Bueno, entonces es una posibilidad, Maxi, no sé qué, qué decís vos, de que si ustedes con, con estas comunicaciones, de distintos espacios, de teatro comunitario, y otros, eh, ustedes conocen, algo que, que puede reforzar lo que estamos haciendo, eh, que vamos a agradecer, si, si nos aportan. Bueno, lo que, lo que estamos haciendo, es haciendo en primer lugar, conocer todas estas actividades, en un momento en que la gente supone, que las actividades están suspendidas, y hacer conocer la existencia, y la insistencia del grupo, en seguir haciendo, lo cual creo que es importante, ¿no? y luego, ¿cuál es su mejor? Claro, claro, dar a conocer, todo lo que los grupos se han esforzado, y han seguido haciendo, a pesar, de todas las dificultades, y eventualmente, por eso les preguntábamos, si hay un modo de colaborar, con ustedes, que hay gente que a lo mejor, tiene ganas de colaborar, de, de muchas maneras, no solamente con dinero, sino, quizá de otras maneras, entonces, bueno, sabiendo que tienen el Facebook, el Instagram, si van a abrir un YouTube, eso va abriendo, el espectro, de donde la gente los puede conocer, y puede eventualmente entusiasmarse, y querer colaborar, o invitarlos a alguna cosa, ¿no? Yo creo que lo primero, bueno, esto, bien, esto que decía, totalmente, pero, lo primero es que la gente que esté cerca, quiera participar, que sepa que estamos ahí, a través de esto que están generando ustedes, redes, que, que le muestra a la gente que todavía estamos ahí, que, que no nos fuimos, aquellos que no nos conocían, a lo mejor nos conocen a través de las redes, este, de este tipo de, de emprendimientos, eh, entonces, la, la forma más importante es estar y formar parte, creo que eso, es lo más importante, con lo que se puede colaborar, porque es, hacer que el grupo, crezca, y, y llegue a más lugares, eh, y después, bueno, por supuesto que esto de, como nos pasa, con Victoria, eh, y que después lo que nos pasó en la red, que es una, una colaboración, es permitirnos conocer nuevos lugares, saber que hay otros eventos que a lo mejor no nos estábamos enterando, entonces eso es una forma también de, de colaborar con el grupo, y mirá, este, hablando de, de las páginas, porque me puse a buscarla, eh, son de tripa, es el, el, el nombre en Instagram, con Z, en la, la página donde las chicas, ahora creo que la Vale, una de las chicas, después la última que está, este, subiendo fotos, eh, con otra compañera más, que ahora, se me traban los nombres, este, y bueno, y después tenemos en Facebook, la página que es, eh, de tripa corazón teatro, eh, que tenemos el Facebook, y la página, y bueno, que ahí pueden ingresar, y ver fotos de las obras, eh, los ensayos, y, y creo que la gente se va a enganchar, este, creo que están subidos los videítos también, video de ensayos, y creo que eso, la gente se va a enganchar, y, y está bueno, está, está muy bueno, porque no le estábamos dando boliche, eran cerrados, así que gracias, gracias por, por permitirnos, contar un poquito de lo que estamos haciendo, eh, contar las redes, eh, y, yo no creo ser el mejor transmisor de, de lo que es de tripa corazón, sí puedo decir, que, eh, a mí me voló la peluca, en tres años me siento parte, creo, defenderlo a capa y espada, digamos, este, así que, que bueno, mandarle un beso grande a toda la, la gente, las, las personas que, que forman de tripa, que, algunos vienen desde sus comienzos, y otros que, picotean, van bien, como las golondrinas que decimos, y, y bueno, y los que nos vamos sumando, que, que realmente nos enamoramos de, de, de tripa, como grupo, como grupo de teatro, eh, yo digo que el teatro, en este caso, lo decimos todos, ¿no? Es la excusa para contarlo, lo que está pasando, este, así que bueno, nada, mil gracias, que nosotros estamos intentando seguir haciendo. Mil gracias Max y Claudia, ha sido muy lindo charlar con ustedes, les agradecemos muchísimo el tiempo, y la presencia, entre comillas, les mandamos un abrazo enorme, y esperamos seguir en contacto, y en algún momento, presencialmente. Un abrazo grande para, para ambos, y bueno, eso, gracias por el tiempo, fue un gran placer conocerlos. No, gracias a ustedes, y realmente estoy feliz, porque siempre me acuerdo, de Fernando Virri, y su, terca, tozudez, libertad para visibilizar cosas, de, que nadie estaba hablando en Latinoamérica, creo que, yo soy una militante, de la memoria de Virri, que fue, lo que después, estuvo Ulises, personalmente, sosteniendo presencia ahí, porque eso tenía que ser, para un centro cultural, no para, para otra cosa. Así es que bueno, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que todos los grupos, de, de teatro comunitario, del país, sigan, haciendo fuerza, en esta gran comunidad, y bueno, esta, comunidad de la red, que nos incorporamos, hace, relativamente, poco y nada, siga, siga creciendo, en la virtualidad, y cuando esto se termine, como dijiste, recién, poder, encontrarnos, en algún lugar. Bueno, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, nos vemos, gracias. Un abrazo, chau, Gracias.